Algunas personas se desmayen, caigan y vayan a empezar a decir Ay la oración del ángel está bien ungida, la gente ya se está empezando a desmayar Y no es por el espíritu, es por el olor, amén Ahora en este momento antes de leer la palabra de Dios Quiero que la honremos y le vamos a mandar un beso a la de tres a la palabra de Dios Pero le vamos a mandar un beso tronado, un beso como? Ahora si no me entiendes como es un beso tronado Es como el que le dabas al tóxico, a la tóxica en el 21, en el parque de Fortín En el parque del Caracol, en el de Santa Rita, el de San Pedro Yo no sé donde te ibas a esconder, amén Ya me entendiste de cual? Ahora antes de mandar el beso a la palabra de Dios Aclaro quien se equivoque y en vez de mandarlo para acá Lo mande para acá, al terminar se lo regreso, amén No importa que también esté barbón A la de una, a la de dos, a la de tres Eso, fuerte el aplauso a la palabra de Dios Palabra viva, palabra eficaz Palabra que renueva, cambia y transforma Nuestros corazones, tócale el hombro a la persona que está a un lado Tócale el hombro, tócale el hombro Y le vas a decir, mírame bien la carita Porque mi Dios Me va a bendecir tanto Tanto, tanto, tanto Tanto Que hasta prestado me vas a pedir Pero no te voy a prestar Porque ya me dijeron los de Coppel Los de Electra Caja Yanga Liverpool La señora de la tienda de la esquina Que nunca pagas Pero un elotito En el 21 Al rato te lo invito Un aplauso al Señor Miren El día de hoy yo quiero hablarles de un tema El cual se llama Cómo atraer la bendición de Dios a mi casa Pregunto yo ¿Hay alguien que desee saber Cómo atraer la bendición de Dios a su casa Y a su familia? ¿Sí o no? Excelente Esto quiere decir que estoy Con el tema indicado En el lugar indicado Con las personas indicadas Amén Miren Algo que quiero desglosar Antes de ir al texto bíblico Es lo siguiente Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios En específico el ministerio de Cristo Nos damos cuenta de un patrón En su ministerio en la tierra Cristo hizo más milagros en casas Que en templos Cristo hizo más milagros en casas Que en sinagogas Tanto así que el primer milagro Que Cristo hizo fue En las bodas de Cana En aquel tiempo las bodas Se celebraban en las casas Porque tenían patios grandes No es como ahora Que tienes la oportunidad De escoger entre Quinta Real 14 No sé cuáles salones hay de este lado Ya pues si no Llégale al Tejeda Para donde alcance Amén Pero en aquellos tiempos No había salones de fiestas Esto quiere decir Que las bodas Y fiestas Se celebraban en las casas Y ahí fue donde Cristo Empezó a manifestar Su poder Convirtió El agua en vino Ahora Cuando sigues estudiando Los evangelios Te das cuenta Que cuando Cristo llegó A la casa de Pedro Este Sanó a su suegra Y después cuando llegó A la casa de Jairo Resucitó a su hija Entonces Te vas dando cuenta Que cada casa Donde a Cristo llegaba El poder de Dios Se manifestaba Tanto que la institución De la Eucaristía La última cena Se celebró En una casa Y la Biblia dice En el libro de Hechos Que el día del Pentecostés Los discípulos Estaban reunidos En oración En el aposento alto Aposento alto Significa El segundo piso De una casa Entonces Te vas dando cuenta Que el Señor Manifestó Muchas veces Su poder En las casas Si me voy explicando Hasta aquí Ahora Mira La Biblia dice En el libro de Hechos Capítulo 5 Verso 42 Lo siguiente Y todos los días En el templo Y de casa En casa No cesaban De enseñar Y predicar A Jesús Como el Cristo Esto quiere decir Que los discípulos Andaban De casa En casa De familia En familia De corazón En corazón Amén Ahora ¿Cuál es un problema El día de hoy? El problema Es que hoy en día Como hijos de Dios Nada más estamos Acostumbrados A buscar a Dios En los templos Cuando Dios No solamente quiere Manifestarse A tu vida En el templo Sino también Quiere hacerlo En tu casa Amén Miren La Biblia dice Que José Y María Habían ido Al templo De Jerusalén Estaban Con Jesús En el templo Pero cuando Se regresaron Habían dejado A Jesús En el templo Estamos de acuerdo Si o no Esto Es exactamente Lo que a veces Nos pasa A ti Y a mí Vas el domingo A misa Y estás con Jesús Pero cuando regresas A tu casa El lunes Ya está el diablo Esperándote Ya están los problemas Esperándote Ya están peleando Como perros y gatos En la casa Vas el jueves A la hora santa Y estás a los pies De Jesús Pero dejas a Jesús Ahí Vienes el miércoles A la asamblea De oración Y estás con Jesús Pero llegas a tu casa Y hay problemas Hay divisiones Hay dificultades Entonces Lo que Dios Quiere es esto Que cuando tú Vayas a la misa A la hora santa Y a esta reunión De oración No solamente Estés con Jesús Sino que le digas A Jesús Jesús En mi casa También te necesitan En mi casa Hay espacio Para ti En mi casa Manifiesta tu poder De la misma manera Que lo hiciste El día de hoy En la oración Entonces Que es lo que Te estoy queriendo decir Estoy queriendo decir Que vayamos A un nivel Más alto Que lo que vives Aquí Se viva en tu casa Repito Que lo que vives Los miércoles Pregunto yo Cuantos vinieron El sábado A la oración Que tal estuvo Pregunto yo No estuvo La gloria de Dios Aquí Testimonios De sanación Todo esto Era gente Botada La gloria De Dios Descendió Dios quiere Que lo que Vives aquí Lo vivas En tu casa Amén Levanta tu mano Derecha al cielo Y repite conmigo Dios No solamente Quiere Manifestarse A mi vida En el templo Sino también En mi casa Un aplauso Al señor Ahora La palabra De Dios Dice En el segundo Libro De Samuel Capítulo 6 Versículos Del 10 Al 12 Lo siguiente Este es el texto Bíblico Que sirve De fundamento Para nuestra Enseñanza Del día De hoy Repite conmigo Libro de Samuel Capítulo 6 Versículos Del 10 Al 11 Amén Dice la palabra De Dios Así De modo Que David No quiso Traer para Si el arca De Yahvé A la ciudad De David Y la hizo Llevar David A la casa De Obed Edón Geteo Y estuvo El arca De Yahvé En la casa De Obed Edón Geteo Tres meses Y bendijo Yahvé A Obed Edón Y a toda Su casa Tócale el Hombro a la persona Que está a un lado Tócale el Hombro y le vas A decir Así como La presencia De Dios Bendijo La vida De Obed Y su casa Eso quiere Dios Para ti Amén Fue Dado Aviso Al rey David Diciendo Yahvé Ha bendecido La casa De Obed Edón Y todo Lo que Tiene Y a causa Del arca De Dios Entonces David Fue Y llevó Con alegría Te alabamos Señor Un aplauso A esta escritura Miren Miren Que bonito Es este texto Bíblico La palabra De Dios Dice Que el rey David Andaba Queriendo Llevarse El arca De la alianza A su casa A su palacio Pero Hacer Hacer eso Era difícil Y peligroso Porque la biblia Dice que el rey David la estaba Transportando Sobre unos bueyes Y cuando un buey Tropezó Uno de los siervos Quiso agarrarla Para que no se cayera Y al tocarla Dios Lo mató La presencia Y el poder De Dios Y cayó Muerto Entonces A David Le dio miedo Como me la voy A llevar No vaya a ser Que me mate A mi la presencia Entonces Estaba cerca De donde Pasó lo que sucedió La casa De obede Y a David Se le hizo fácil Pues vamos a dejarla Aquí un rato En lo que vemos Como nos la llevamos Y la biblia Dice Que cuando metieron El arca De la alianza En la casa De obede En tres meses La presencia De Dios Había bendecido Su vida Había bendecido Su familia Y había bendecido Todo lo que tenía Repite conmigo Donde la presencia De Dios Se manifiesta Todos son bendecidos Todos son bendecidos Amén Y sabes que me encanta De este texto bíblico Que la gente Se dio cuenta Y la gente Empezó a decir Ah no, no, no La casa De obede Don Está bien bendecida Repite conmigo A la casa La empezaron A conocer Como una casa Bendecida Entonces El rey David Dijo Excelente Vamos por ella Y se la llevó De nuevo Al palacio Pero algo Algo que me gusta Mucho Es que Estos siervos Dijeron La casa De obede Don Está siendo Bendecida Ahora La gente Hablaba Y decía No En la casa De obede Don Están bendecidos La familia De obede Don Está bendecida Los hijos De obede Don Están bendecidos Los negocios De obede Don Están bendecidos Y tal vez Antes Lo que decían Es En la casa De obede Don Viven Como perros Y gatos En la casa De obede Don Deben La renta En la casa De obede Don Hay borrachos En la casa De obede Don No hay dinero En la casa De obede Don Hay enfermedad En la casa De obede Don Hay problemas Y lo primero Que cambió Dios Al entrar En la casa De obede Don Es lo que decía La gente De él ¿Sabes qué Significa esto? Que cuando la presencia De Dios Entra en una casa La gente chismosa Que antes decía Lo mal que vivías Ahora va a empezar A declarar Lo mucho Que Dios Te bendice A la gente Va a decir Mira la presencia De Dios Entró ese matrimonio Si antes Él le ponía El cuerno Se gritaban Se corrían Se peleaban Pero ahora Míralos Se aman Han sido restaurados Ya les sirven A Dios juntos Antes no tenían Ni para pagar La renta Debían en la esquina Pero ahora Mira el camionetón Que Dios les dio Mira la escuela A la que van Sus hijos Mira como Dios Los ha bendecido ¿Por qué? Porque los mismos Que están de chismosos Para criticarte Van a ver Como Dios Te bendice Te prospera En el nombre De Jesús Amén Aplauso al Señor Tócale el hombro Al que está a un lado Y le vas a decir Este año Es mi año Dile mírame Porque este año Hasta tu patrón Puedo llegar a ser Dile, dile Abusado Obediente Y sin rezongar Y sin rezongar Porque o si no Para afuera Un aplauso al Señor Ahora algo que me En lo que me gustaría Que meditemos es Cuáles son los elementos Que hicieron que la casa Debedón Fuera un receptor De la presencia de Dios La Biblia nos enseña Que el nombre De Obed Edón Significa Servidor Y adorador Repita conmigo Servidor Y adorador Este es un primer elemento Que atrae La presencia de Dios A una casa Ser Una Tener una actitud De servidor Y tener un corazón De adorador Repite conmigo El que sirve Atrae la presencia Miren La Biblia dice En el libro de Génesis Que en una ocasión Abraham Padre Abraham Estaba sentado En la entrada De su casa Y en ese momento Vio tres peregrinos Que iban pasando Se levantó Salió corriendo Y les dijo Vayan a mi casa A comer A beber Y a descansar Abraham no sabía Que esos tres peregrinos Era la santísima Trinidad En el viejo testamento Una teofanía Una teofanía Es una revelación De Dios Antes del evangelio Amén Entonces Eso no lo sabía Pero cuando Estos tres peregrinos Llegaron Uno de ellos Le preguntó ¿Dónde está tu esposa? Abraham le contestó Está allá atrás Cocinando Y uno de ellos Declaró esta bendición Dentro de un año Vendremos Y ya tú Y tu esposa Vendrán al hijo De la promesa Los tres peregrinos Lo bendijeron Ahora ¿Cómo atrajo Abraham La presencia De la santísima Trinidad? A través De su servicio Si Abraham Se quedaba Viendo Si Abraham Se quedaba Dormido Si Abraham No tenía disposición No atraía La presencia Y no atraía La bendición Ojo con lo que Te voy a enseñar Esto es profético Cada vez que sales Tú de tu casa Y dices Ay hoy toca tema Ay hoy toca retiro Ay hoy toca servicio Y ahí vienes A veces con ganas A veces con flojera A veces bien arreglado A veces ni te peinaste Pero ahí vienes Entonces Cuando tú vienes A la parroquia Al retiro O a la casa Adoración De la parroquia El retiro O la casa Adoración Sale una bendición A tu casa Sale una bendición A tu familia Ojo Cuando sales Corriendo A servir A la iglesia Sale una bendición De la iglesia A tu casa Para bendecir A tu familia Amén Es por eso Que yo no falto Llueva Truene Relampague ¿Por qué? Porque yo sé Que la bendición De Dios De sobre mi vida Depende De cuánto Yo permanezca En este lugar Amén Levanta tu mano Derecha Y repite conmigo Cuando salgo Corriendo a servir Cuando salgo Corriendo a servir Dios manda Una bendición Corriendo a mi casa Corriendo a mi casa Un aplauso al Señor Ahora El nombre De obededón También significa Adorador Porque él empezó A adorar La presencia De Dios Ahora Quiero Dejar clara Una idea El arca De la alianza En el viejo Testamento Representa La presencia De Dios El arca De la alianza Contenía Dentro de sí Tres elementos Muy importantes Las tablas De los diez Mandamientos Contenía También El maná Dado por Dios En medio Del desierto Y también Contenía La vara Darón La vara Que estaba Seca Pero por el Poder de Dios Reverdeció Entonces El arca En el tiempo Antiguo Representaba La presencia De Dios Pregunta Hoy en este día En esta generación ¿Cuál sería Nuestra arca De la alianza? Nuestra arca De la alianza Sería El sagrario De la parroquia El sagrario De la capilla Que dentro Contiene A Cristo Jesús Eucaristía Amén Entonces Eso fue Lo que recibió Obededón En su casa Entonces Obededón Empezó a adorar Y la adoración Trajo la bendición De Dios Le dijeron A David Puedes traer El arca Pero para traerla La tienes que atraer Con adoración Entonces David Aprendió A traer La presencia Aprendió A traer La bendición Entonces La Biblia Dice Que dejó De cargar En los hombres Sobre los hombros De bueyes El arca Y la puso Sobre hombros De hombres Consagrados A Dios Y la Biblia Dice Que cada paso Que daban Alababan Cada paso Que daban Adoraban Cada paso Que daban Danzaban Cada paso Que daban Clamaban Cada paso Que daban Levantaban Cánticos De alabanza Y adoración Y donde había Alabanza Y adoración Venía la presencia Donde había Cánticos De alabanza Y adoración Venía la presencia No la podían mover De otra manera Y si lo querían Intentar Lo podía matar Amén Es de ese texto Bíblico Donde viene Esa canción Que dice David David Danzaba En la presencia Del Señor Y el pueblo Se regocijaba Entonces Es en ese texto Bíblico Donde la Biblia Dice que David Danzaba Porque iba Danzando Delante del arca Danzaba Y el arca Avanzaba Danzaba Y el arca Avanzaba Es por eso Que nosotros Invertimos Mucho tiempo En alabanza Y adoración Yo no sé Si te has dado cuenta Que ocupamos De 20 a 40 Minutos Diciendo Tú eres Grande Tú eres Mi rey Tú eres Mi señor ¿Por qué? Porque sin alabanza Y adoración No viene Por eso Somos una comunidad Que ora Alaba Danza Al Señor Porque al alabanza Y la adoración La sigue El poder La sigue La gloria La sigue La presencia Amén Ahora En ese momento La Biblia dice Que la esposa De David Se avergonzaba De como danzaba ¿Qué? ¿Qué le pasaba A la esposa De David? Se avergonzaba Y la esposa De David Le dijo ¿Cómo tú Siendo el rey Te atreves? Le quiso decir A esos desfiguros Y el rey David le dijo Por causa De mi señor Me haré Más vil O sea A la esposa De David De David Le molestaba Nunca pudo Entonces Se quitaba Se quitaba Esto Podrán Esto Podrán 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 Patrón Patrona Profesionista Contador Yo no sé Si trabajas En el gobierno Tengas tu negocio Yo no sé Si estudiaste O no estudiaste Pero todos Ante él Se quitan Su corona Todos Ante él Se quitan Su manto Su manto De reputación Su manto De título Su manto De cuán famosos Son allá afuera O conocidos ¿Por qué? Porque ante él Todos Nos humillamos Amén Tócale el hombro Al que está a un lado Y le vas a decir Ante el señor Nadie permanece De pie Todos Doblando rodilla Porque es él La fuente De toda la bendición Un aplauso al señor Ahora La biblia nos dice También Que A la casa De obededón Meten el arca Y yo Quiero Imagina Limpiar ¿Por qué? Una barridita Y una trapeadita ¿No? Para empezar Después Si había muebles Que estorbaban Quítalos ¿Por qué? Porque viene el arca Entonces Tuvo que hacer Espacio Yo no sé Si en alguna ocasión A ti te ha pasado Que te dicen Hermano No quiere que lo visite El señor de la misericordia No quiere que lo visite La virgencita Y tú dices Sí Ya estás Limpiando Trapeando Trapeando Le echas fabuloso Para que no huela Le pones ahí Su tela atrás Para poner el cuadro La imagen Le pones Sus flores Le pones Sus veladoras Y si te alcanza Y si te alcanza El presupuesto Un mal Para cuando termine La oración Amén Me imagino Yo al obede Don Van a traer El arca Hay que hacer Espacio Hay que sacar Esto Hay que sacar Lo otro Esto no Esto si Esto se queda ¿Por qué? Buena suerte Buena suerte Entro a tu casa Voy a poner la virgencita Y ahí está el Buda Que hay que tallarle La panza Para la abundancia Y muchas veces Si tú quieres La presencia De Dios Tienes que hacer Un análisis De cómo está tu casa ¿Por qué? Porque todo lo que sea Brujería Hechicería Amuletos Sortilegios Atraen maldición Y contaminación Espiritual Tú no puedes Pedir que entre La virgen O el arca Y tienes a la mal Llamada santa muerta En tu casa No cuadra No entra No combina O a veces Quieres Poner tu medalla De san benito Junto a tu atrapasueños En el cuarto En la habitación Y todavía dices Yo no sé ¿Por qué sueño? Pues tienes ahí Un portal demoniaco ¿Por qué? Porque un atrapasueños Y todo eso Son portales Demoníacos Me voy explicando No lo digo En este momento Para juzgar Lo digo En este momento Para formar ¿Por qué? Porque a veces No sabemos Yo a veces veo Que en el coche Taxi O auto Que tengas Traes tu atrapasueños Aquí todo eso Y todo eso No es bueno ¿Por qué? Porque Miren En el mundo espiritual Hay tres formas Básicas Hay otras más profundas De cómo el enemigo Ataca La primera es Vejación y obsesión Una es el cuerpo Y otra es la mente Pero otra es la infestación En la cual el demonio No está atacando Tu cuerpo Tu mente Sino que el negocio El demonio Trae maldición A tu casa Trae maldición A tu negocio Trae maldición A tu terreno Trae maldición A tu local Y todo eso Se debe Por todos Los Brujerías Sortilegios Y cosas Que hemos traído A nuestra casa Si me voy Explicando hasta aquí Ahora Paréntesis Para poder Desglosar Todo esto Nosotros Al igual que Obededón Tenemos que sacar Todo eso De nuestra casa ¿Por qué? Porque el enemigo Trae maldición Pobreza Miseria Enfermedad Y ya para que te cuento Porque esto es un retiro De liberación De sábado Segunda Para poder sacar Todo eso Tú tienes que hacer Una oración De liberación Y regar Agua Aceite Y sal Exorcizada Amén Los corres Y después sellas Pero Una bonita Y eficaz Manera De sellar Tu casa Casa Y santificarla A través De imágenes Religiosas Mira Hay veces En las que tienes Tu sábado De la entrada Quítala Y pon mejor Una medalla De San Benito Bendita Y exorcizada Y se la compraste Al salguero Mejor Amén Eso Comercialazo Bueno Donde tú puedas Entonces Intercambias Me explico Hay veces En las que En tu mesa Siempre están Pelé Pelé ¿Por qué? Porque tal vez No te diste cuenta Que compraste Un cuadro En la autopista Que está re bonito Pero ni sabes Que se significa Quítalo Y ponga un cuadro De la última cena En tu sala En la entrada De tu casa Mira yo te voy a Dar este consejo Siempre en la entrada De tu casa Tienes que tener Tres tipos de cuadros El Señor De la misericordia San Miguel Arcángel O la imagen De la Virgen De Guadalupe Pero cada espacio De tu casa Tiene que tener Un signo ¿Por qué? Porque estos signos Imágenes religiosas Representan Que esta casa Le pertenece A Dios En tu sala Un San Miguel Chiquito En cada habitación Una cruz ¿Para qué? Para que no se te suba El muerto En las noches Si me subió Entonces Obededón Para poder Meter la presencia Tuvo que sacar Cosas Cosas que no Están en armonía Con Dios No lo digo De manera Para juzgar Lo estoy diciendo De manera Para edificarnos Aprender Amén Ahora Ese es en el sentido Material Pero La Biblia Nos habla Que Nos habla Del Rey David Y también Nos habla De Obededón Pero la Biblia No dice Los nombres De las personas Que metieron El arca En la casa De Obededón No dice Sus nombres ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Ahora Esto repite Conmigo Eran siervos Del Rey Que llevaban La Presencia ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Mira Obededón Le abrió la puerta A los siervos Del Rey Y los siervos Del Rey Sobre sus hombros Cargaban la Presencia De Dios Quiero que entiendas Esto En tu vida Siempre va a haber Dos tipos de personas A las que les vas A abrir la puerta Unos son siervos Del Rey Y otros Siervos del Güey Del demonio ¿Me explico? Por ejemplo Te dicen los hermanos De la comunidad Oiga hermano Lo visitamos Oiga hermano Hacemos una oración Oiga hermano Cuando hacemos Una hermandad Y siempre dices Que no tienes tiempo Y que no puedes Y en vez de que Le abras la puerta A los siervos Del Rey Le abres la puerta A los siervos Del Güey Le abres la puerta A tu amiga Comadre La Chismiguis Le abres la puerta A tu amiga La Bruja Maruja Le abres la puerta A tu amiga O a tu amigo El Borrachales Entonces Cada una de estas personas Lleva a tu casa No bendición Sino maldición Y de repente Te encuentras A tu amiga La que se cree gitana Te quiere leer La mano Te quiere leer El pie Te quiere leer La oreja El café Es más Ve tu cama Destendida Y dice Te la leo Si me explico Ya quiere leer Todo Entonces Estas personas Depositan En tu casa Dejan en tu casa De la carga espiritual Que traen Pero si tú Le abres la puerta A los siervos Del Rey Ellos traen Intercesión Ellos traen Presencia de Dios Ellos traen Rosario Ellos traen Palabra Ellos traen Bendición Estamos de acuerdo Si o no El problema Es que a veces En mi casa Tengo el desorden Que yo tengo Más el desorden Que me traen Y es por eso Que a veces En mi casa Ni estoy Conmigo En la vida Debo discernir A quien Dejo entrar A mi casa Los de bendición O los de maldición Amén Miren A mí me ha pasado Muchas veces Más de las que yo quisiera El otro día Estaba yo en tierra Blanca Fui a una misión Y me acuerdo Que me dieron Hospedaje En una casa Yo me dormí Bien bonito Hasta clima Me pusieron Y al otro día Cuando estaba Desayunando La hermana Me dice Oye ángel Anoche me despertó El diablo Estaba parado En la esquina De mi cama Y me dijo ¿Por qué Dejaste Entrar a ese Perro maldito A la casa? ¿Por qué? Porque sabe Que cuando un siervo Del rey Entra a su casa El diablo Se tiene Que ir El otro día Fui con un hermano Misionero Fuimos a Puebla Atender un caso De un niño Que estaba Poseído Por tres demonios Me acuerdo Que cuando llegamos A la casa Yo siempre Cuando me inviten A su casa Yo siempre Que entro A una casa Digo La paz Del Señor En esta casa Y si Y más Y sé que vamos A orar Me acuerdo Que cuando entramos A esa casa Dijimos La paz De Cristo En esta casa Y el niño Que estaba Encerrado En la habitación Gritó Y dijo Acaban de salir Dos ¿Por qué? Porque en cuanto Entran los siervos Del rey A una casa Y aparte Declaras La paz De Cristo En esta casa El demonio Patitas Pa' que Las quiero Amén Tócale el hombro A la persona Que está a un lado Y le vas a decir Te conviene Que me invites A tu casa Y más Si va a haber De cenar Un aplauso Al Señor Ahora Otro ejemplo De esta enseñanza Es lo que vemos En la vida De Pedro Y en la vida De Cornelio La Biblia La Biblia dice Que Pedro Estaba En ayuno Y en oración Y en ese momento Dios le reveló Que tenía que ir A la casa De un centurión Romano Y cuando el centurión Romano Estaba en oración Dios le reveló Que tenía que ir A buscar a Pedro Repite conmigo Conexiones divinas Entonces Pedro No quería Fue Centurión Abrió la puerta Abrió la puerta Y la Biblia dice Que en cuanto Pedro Entró Habló El cielo Se abrió Todavía No terminaba De hablar Y todos Fueron llenos Del Espíritu Santo de Dios ¿Sabes por qué? Porque el que cuadra Las visitas Es Dios Dios Es el que cuadra Cuando un líder De hermandad Va a visitar Una casa Una familia El problema Es que muchas veces Aquí en la comunidad Nos movemos Por hermandades Y te dicen Oye hermano Que vamos a tu casa Oye hermano Visitamos tu familia Vamos a hacer Una oración Vamos a hacer Un círculo de oración Y cuando tú le dices A uno O a una Que no Estás diciendo A Dios Que no Va de nuevo Cuando tú le dices A una líder De hermandad A un líder De hermandad No Le estás diciendo A Dios Que no ¿Por qué? Porque el que cuadra Las visitas No es Víctor El que cuadra Las visitas No es Ángel El que cuadra Las visitas No es Lalo El que cuadra Las visitas Es Dios El otro día Estaba yo En un evento En Puebla Y estaba yo Con un ministerio De música Y me dicen Oye hermano Ángel Apunta a mi Nuestro número Te presentamos a fulano Te presentamos a fulano Te presentamos a fulano Y te presentamos A nuestra manager Y dice uno de ellos Es que ella Es la que dice A donde y cuando Tenemos que ir Yo la saludé Y yo por dentro Dije ahora Manager Yo contesté Por dentro Dije mi manager Es el Espíritu Santo Él es el que dice Donde voy Cuando voy Con quien estoy Y si puedo Y si no Por qué Porque a donde Yo voy Lo cuadra Dios Lo agenda Dios Si me voy Explicando Oye en este momento Quiero hablar A los cornelios Y a los centuriones Háblenle Abre Abre la puerta De tu casa A los hombres Y mujeres De Dios Y va a suceder Lo mismo Que en la casa Del centurión Tú Y toda tu casa Serán bendecidos Por la presencia De Dios Ojo La Biblia dice Que Pedro Se estaba orando Estaba ayunando Se estaba preparando Para predicar Y la Biblia dice Que centurión Se estaba preparando Para abrir la puerta Dios Busca Dos de esas personas El que se prepara Para ser de bendición Y el que se prepara Para abrir la puerta Para que lo bendigan Hoy en este día Hay dos tipos De personas Unos Que se están preparando Para ser de bendición Y otros Que van a recibir La bendición En el nombre de Jesús De esas personas Amén Ahora sabes Que es lo que me encanta Que la Biblia dice Que cuando Pedro Llegó a la casa Del centurión El Espíritu Santo Se derramó Y la Biblia Nos enseña Que los siervos Trayan sobre los hombros La presencia Del Señor Ojo con lo que Te voy a decir Hay siervos Líderes de hermandad Que aunque tal vez No figuran Como otros También cargan La presencia De Dios Tú no necesitas Estar aquí Tú no necesitas Estar allá Tú no necesitas Hacer videos Como yo Tú necesitas Simplemente Obedecer La voluntad De Dios Y la misma Gloria Que hay sobre nosotros También va a estar Sobre tu vida Amén Y sabes Que es lo que Me encanta Que va a haber Dios me liberó Fui a la casa De fulano Y sentí El amor De Dios ¿Por qué? Porque lo que Dios va a hacer En esta comunidad No es para lunes Miércoles Y sábados Lo que Dios va a hacer En esta comunidad Es para lunes Miércoles Sábados Tenía una gran casa Como con 10, 12 cuartos Para rentar Pero estaban todos vacíos Y aparte afuera de su casa Tenía como 5 locales En renta Que a veces se los rentaban Se los dejaban La primera vez Que me invitó Oramos Oramos por ella Y también oramos Por la casa Y a mí se me olvidó El siguiente retiro Que fui Me acuerdo Que cuando yo llegué Hasta dije Ahora hay estos locales ¿Qué? Me dice Pues si siempre han estado Nada más que antes No se veían Porque estaban vacíos Y ahora están llenos Uno vende pollos Junto hay un doctor Que aterregla los huesos Otro vende cosas chinas El chiste Es que todos los locales Están llenos Cuando subí a su casa Todas las cuarterías Rentadas Y me dice ¿Qué no te acuerdas Que la primera vez Que viniste Hiciste oración Por mí Y por mis locales En renta Y desde que viniste Hace casi dos años Nunca tengo vacío ¿Por qué? Porque siempre Que tú recibas A un siervo de Dios A un hombre de Dios La bendición Va incluida Amén Me acuerdo El otro día Que me invitaron A comer en Chocamán El hermano Que me invitó Estaba enfermo Y en ese momento Me invitó Ya ni me acuerdo Que me invitó De comer Y me acuerdo Que hago mi oración Padre en el nombre De Jesús Y cuando termino Mi oración Él agarra Y se agarra La cabeza Y me dice Cuando dijiste Amén Sentí como si Me arrancaran Una varilla Una aguja De aquí De esta parte Pum Me la arrancaran Y el dolor Y el dolor Y el dolor que tenía Desapareció ¿Por qué? Porque cuando tú Dejas entrar Un hombre Una mujer de Dios Entra Dios mismo Pero aclaro Quiero que entendamos Esto Somos solamente Los burritos Del Señor Amén ¿Qué significa? La Biblia dice Que cuando Jesús Entró en Jerusalón Entró sobre un burro Y nosotros Somos eso Somos burritos Burritas Y otros Mulas Pero Claro Claro ¿Por qué? Porque no somos Más necios Que nada Entonces Pero Aunque somos burros Burritas Y mulas Del Señor El Señor Viene con nosotros Amén Esto explica ¿Por qué nos puedes ver Todos los defectos Del mundo? Y si no te lo sabes Yo te los anoto Pero Es la presencia De Dios Que va con nosotros La misma Biblia Dice que Somos vasijas De barro Que dentro Cargamos Un gran tesoro Por nosotros No damos Ni diez pesos Pero es Lo que viene Dentro de nosotros Amén Un aplauso Al Señor Quiero ir aterrizando Esta enseñanza La Biblia dice Que la presencia De Dios Bendijo A Obededón Bendijo Su familia Y bendijo Todo lo que tenía Pero quiero Enumerártelo Desglosártelo Bien La Biblia dice Que cuando la presencia De Dios Estuvo en la casa De Obededón Lo bendijo A Él Fue tanta La bendición De Dios Que Dios Que Dios Lo escogió Para ser Para ser Uno de los Guardianes De las puertas Del Templo De Jerusalén Y no solamente A Él Sino a sus hermanos Repite conmigo Ser guardián Del Templo De Jerusalén Era el trabajo Más honroso Glorioso Y mejor pagado Y entonces No solamente David Lo escogió A Él Sino escogió A sus hermanos Y cuando echaron Las suertes Para ver Que puerta Iba a cuidar Cada quien A Obededón Le tocó La puerta Sur La mejor La puerta Que da Con el templo Y la puerta Que da Con el palacio Tenía conexión Con el Rey Y tenía conexión Con Dios Entonces Repite conmigo El mejor Trabajo Y el mejor Pagado Dios Lo bendijo Económicamente Ahora Me encanta Porque la Biblia Dice Que la presencia De Dios Hizo Que Obededón Tuviera Ocho hijos ¿Cuántos hijos? Que bíblicamente Y entre los judíos Esto significa Bendición familiar Ojo Ya tenía El mejor Trabajo De toda Jerusalén Ya tenía El mejor Sueldo De toda Jerusalén Y ahora La bendición Era familiar Tenía Una gran Familia Ocho Hijos Bendecidos Por Dios Repite conmigo Bendición Económica Bendición Familiar Pero la Biblia Dice Que la bendición De Obededón Era tan grande Sobre su vida Que ahora No solamente Obededón Trabajaba En el templo Sino ahora Sus hijos Trabajaban En el templo Y también Ahora Sus nietos Trabajaban En el templo Hasta la tercera Generación Doscientos Años Después La bendición La bendición De Dios Estaba Sobre la Familia De Obededón Amén Que significa Esto Hijo Hija De Dios Cuando Tu traes La presencia De Dios A tu casa Dios Prospera Tu vida Dios Bendice Tu familia Y Dios Bendice A tus hijos A los hijos De tus hijos Y a cada Generación Sobre tu vida En el nombre De Jesús Amén Miren Yo se los quiero Compartir De esta manera Hace alrededor De 20 años Cuando tenía Yo como 14 15 años Me acuerdo Que Era un día De esos Que mi mamá Se quedaba A lavar Porque mi mamá Siempre andaba Trabajando Y era de esas Típicas señoras Que decían Hoy me voy a Descansar Quedar a descansar Pues ni descansaba Se ponía A limpiar Se ponía A trapear Se ponía A lavar Es ese tipo De mujeres Que se levantaba En la mañana Y decía Tengo un montón De cosas Que Era la noche Y decía Se me fue el día Y no hice Esa era mi jefa Entonces Un día Que estaba yo Ahí también En la casa Siempre me correteaba Órale párate No estoy haciendo nada Y andaba yo Peleando con mi mamá Me acuerdo Que un día Tocan la puerta Y entonces Yo estaba como Dos cuartos más Para allá Y ahí veo A la viejita Que va a abrir La puerta Y era una niña Como de 15 años Como de mi edad Y me acuerdo Que la muchacha La muchacha Va a decir Oiga señora Yo soy de un grupo Juvenil Que fíjese Que este fin de semana Vamos a tener Un retiro Yo no sé Si en esta casa Haya un Tenga usted Un hijo Tenga usted Una hija Si gusta Lo podemos Llevar al retiro De tres días Y lo recoge tal día Y me acuerdo Que mi viejita Abrió la puerta A esa niña Y le dijo Si tengo un hijo Mañana Pasas por él Al otro día Que me desperté Ya estaba mi maleta Y 200 baros Para pagar el retiro Me acuerdo Que me dice Mi mamá Va a haber un retiro Ahorita van a pasar Por ti No te estoy preguntando Si quieres o no quieres Ahí está la maleta Y tal dinero Y pagas Brava Yo dije Si ma Me acuerdo Que fui a ese retiro Y hace 20 años En ese retiro Fue cuando conocí A Víctor Y de hace más de 20 años Caminamos juntos Sirviéndole al Señor ¿Qué es lo que te estoy Queriendo decir? Mi mamá Le abrió la puerta A una niña De 15 años Pero ¿Sabes qué Traía esa niña? La presencia Y la bendición De Dios Para mi casa Y es gracias A esa niña De 15 años Y que mi mamá Le abrió la puerta Que hoy estoy Aquí de pie Y que también Esta casa de oración Que hace años El proyecto Se inició Con Víctor Estamos aquí ¿Por qué? Porque mi mamá Le abrió la puerta A una niña No sé cuántos años Tenga si eres líder 15, 20, 30 Señor te va a ocupar Te va a usar Tengo una sobrina La cual Yo sé que también Trae llamado Ángela Aquí en la cruz Ella también Ya es Coordinadora De la pastoral juvenil De la catedral Aquí en Córdoba Entonces Mi viejita Le abrió la puerta A una niña Que traía la presencia De Dios Fue bendecida Fue bendecida A mi mamá Fue bendecida A mi generación Y ahora La generación Que sigue También empieza A servir al Señor Y yo creo Que mis hijos Y los hijos De mis hijos También le van A servir al Señor En el nombre En el nombre de Jesús Todo porque Por abrir una puerta Segundo Esto explica Porque cada semana Tienes que visitar casas Esto explica Porque cada semana Tienes que decir La próxima reunión En mi casa Amén Un aplauso Al Señor Termino La Biblia dice Que La Biblia dice Que El nombre de Edón Completo Era Edón Obed Geteo Repite conmigo Geteo Tócale el hombro Al de un lado Y le vas a decir Dije Geteo No Refeo Entonces El nombre Geteo Significa Descendiente De Filisteo Quienes eran Los filisteos Era el pueblo Enemigo De Dios Tanto Que Goliat El gigante Era Geteo Amén Entonces Ese era un linaje Una herencia Que venía arrastrando Edón Edén Geteo Era hijo De pecadores Su casa Era una casa Con reputación De pecado Pero fue en esa Casa de pecadores Donde la presencia De Dios Entró Y donde la presencia De Dios Transformó Y bendijo Y bendijo Que significa Significa Que tal vez La casa De Geteo Era conocida Como Los borrachos Los perioneros Los drogadictos Los asaltantes Los malvivientes Pero un día Pero un día La presencia De Dios Entró Y aunque Era una Casa En la que Eran pecadores Y había pecado Dios Purificó Santificó Y bendijo Sabes ¿Sabes qué Significa Esto? Que tu casa No necesita Ser santa Ni llena De santos Para recibir La presencia De Dios No importa Si eres Un Geteo No importa Si eres Un hijo De Filisteo Dije Geteo No refío Puede que eso Tal vez Pero No importa Que tu casa Sea un desorden No importa Que tu casa Sea conocida Por hacer las cosas Mal Si tú lo dejas Central Él va a transformar Y a bendecir Amén Recuerden muy bien Que por eso La Biblia dice Que en una ocasión Jesucristo le dijo A saqueo Bájate del árbol Porque conviene Que hoy yo Entre a tu casa Y cuando Cristo Entró a la casa De saqueo La gente empezó A murmurar La gente empezó A decir Ahora mira Come con publicanos Come con pecadores Come con prostitutas Come con esto Con lo otro Y aquello ¿Sabes qué significa? Todo eso No le importa Jesús No importa Que tu casa De un desorden No importa Que en tu casa Haya pecado Tú nomás Ábrele la puerta Que el desorden Lo acomoda Lo sucio Lo limpia Las maldiciones Las quiebra Y lo vacío Lo llena Tú solo Ábrele la puerta A Jesús Amén Damos un aplauso Al Señor ¿Cuántos De los que estamos Aquí Van a querer Que los grupos De oración Los visiten? Eso Tócale el hombro Al que está a un lado Un aplauso Al Señor Un aplauso Al Señor Vamos a ponernos De pie Vamos a orar ¿Por qué? Porque El día En próximos